hola mi gente bella cómo está bienvenidas un día más al canal y hoy les traigo un tratamiento a base de aceites y estos son los aceites que a mí me han funcionado bastante para hacer crecer el cabello así que si te gustaría saber cuáles son pues sigue mirando el primer aceite es el aceite de arcán aceite de romero aceite de canela aceite de oliva extra virgen de todos estos aceites vamos a utilizar una cucharada aceite de coco y aceite de aguacate vamos a desenredar muy bien nuestro cabello y vamos a ir dividiéndolo y con una esponjita o con las yemas de los dedos vamos a ir aplicándolo en todo nuestro cuero cabelludo y aplicarlo muy bien asegurarnos de empapar muy bien nuestro cuero cabelludo todos estos aceites que ya le he mencionado son súper buenos para hacer crecer nuestro cabello para acelerar el crecimiento también nos ayuda a controlar o a detener la caída del cabello y nos aporta un brillo y una suavidad hermoso también nos ayuda a controlar el frizz después de aplicarlo vamos a dar masajes y así vamos a estimular a la circulación así como están viendo después de aplicarlo en el cuero cabelludo pues yo utilizo el aceite de coco para aplicarlo en el resto del cabello también podemos utilizar el aceite de oliva estos dos son muy buenos para hidratar este es como congelado pero a la hora de frotar se vuelve el líquido como pudieron ver yo hago énfasis en las puntas porque son las que siempre se resecan y maltratan mucho y vamos a dejarlo en nuestro cabello por unos 30 minutos a una hora todo depende del tiempo que usted tenga y mis amores pues lo que queda es lavarlo como usted siempre lo hace o si usted asiste a un centro de belleza retira muy bien los aceites para que no le vaya a quedar el cabello grasoso cuando ya esté seco y eso es todo lo que hay que hacer sea constante y verá los resultados y eso es todo por el día de hoy yo espero que les haya gustado y si es así pues regálame un like recuerda hacer constante en cada tratamiento casero y si eres nuevo por aquí invito a que te suscribas es fácil y gratis así que suscríbete y activa la campanita de las notificaciones nos seguiremos viendo en un próximo vídeo bye bye